No cabe duda que los mejores torrenos del mundo nacen en Soria y hoy vamos a descubrir cuál es el mejor. Y aquí estamos con Armando García de Virrey Palafox, organizador y además impulsor de esta idea. ¿Qué tal Armando? Hola, muy buenos días. Es para nosotros un orgullo muy grande que tengamos esta nueva edición del concurso al mejor torreno del mundo. ¿Qué nos lo iba a decir? Hace casi 10 años, que empezó siendo un concurso muy cercano, muy familiar para la gente de la zona, en plan prácticamente los de casa, a lo que es hoy en día, con clasificatorias en Madrid, en Zaragoza, por todos los rincones de la provincia y que haya un jurado del nivel que va a haber este año y sobre todo lo que es más importante, el valor que le damos al torreno, que la gente se vaya encantada pensando que su sitio, que Soria, como me comentaba uno de los jurados, es el templo donde hay que venir a comer torrenos y lo veamos como un símbolo de identidad. El torreno tiene que ser como la paella en Valencia. Tenemos que verlo como algo propio y venderlo como el carácter que tenemos la gente que vivimos en Soria. Gracias a iniciativas como esta, que el torreno al fin y al cabo abre fronteras, sale de Soria y se conoce por todas partes. Hombre, el trabajo espectacular que ha realizado la marca de garantía torreno de Soria en estos años, y bueno, nosotros a nivel de Virrey llevamos 45 años vendiendo el torreno y explicando a la gente que el torreno era algo más que un aperitivo, que era una cosa espectacular. El proceso que ha habido es muy, muy grande, pero no hay que dejarlo, hay que continuar, porque la gente que nos conoce tiene que recordar que el torreno tiene que formar parte de la gastronomía de invierno y de verano de casi toda España. Tenemos a siete finalistas en la categoría de aficionados, ocho en la de profesionales, pero ¿cuánta gente hay detrás de este concurso? ¿Cuánta gente ha participado y cuánta gente organiza? Ha participado mucha gente, a pesar que hay clasificatorias, hay muchas, y que ha participado desde la pequeña empresa familiar o desde el pequeño bar de pueblo, el teleclub del pueblo más humilde, hasta restauradores de un nivel muy importante. Cuando separamos las categorías, aficionados, profesionales, es porque vimos que los profesionales empezaban a mostrar un interés grande por estar aquí, porque para ellos suponía una cosa importante, suponía un salto importante. Y sobre todo para los aficionados también dejar ese espacio, decir, oye, podéis disfrutar, podéis empezar a hacer en casa y se os valora. ¿Cuáles son los premios? Principalmente será el prestigio, imagino, pero ¿qué se llevan? Dos grandes premios, hay un premio económico y luego hay un premio evidentemente de prestigio. El que gana el concurso a nivel profesional, esa persona, aparte de tener unos medios, que le hacéis un caso especial ese año, también es muy, muy importante el tema de la caja, lo que de repente la gente es capaz de irse a un pueblo muy pequeño, como fue el último caso, en un pueblo muy, muy pequeño, a probar esos torrenos a un bar muy pequeñito. Y lo curioso es que casi ningún año se ha repetido y esperamos este año que el gran premio se quede en Soria, aunque el nivel de Zaragoza y Madrid es importante. Es importante la forma en la que se cocina, que es lo que se premia hoy, pero la materia prima tiene que ser fundamental y aquí en Soria, precisamente, mejor sitio. La marca Garantía exige en el concurso, se prueben torrenos de la marca de Garantía. Y, bueno, evidentemente, lo que intentamos potenciar es el producto, es decir, bueno, señores, el torreno de Soria es lo que tenemos que vender y lo hacemos lo mejor que podemos. Pues muchísimas gracias, Armando. A vosotros, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos aquí de público a los acompañantes de estos concursantes. ¿A quién venís a acompañar? Antonio, de Navaleno venimos, de la zona de Pinares. Es el que mejor hace los torrenos, ¿no? Exactamente. ¿Qué tienen que tener los torrenos para que os gusten, para que sean perfectos? Pues tienen que tener la cantidad más o menos apropiada, tanto de grasa como de magro. Y luego, pues, hombre, nosotros hacemos un proceso de horno para desgrasarlos y luego ya, pues, hombre. No sé si has probado los torrenos, pero es que están buenísimos. Después los probaremos, seguro, vamos. Muchísimas gracias. Nada, a usted. ¿Para usted qué tiene que tener el torreno para que sea perfecto? Cuando le comes que suene la corteza, que se coma muy bien. ¿La corteza lo más importante? La corteza es más importante y luego que no tenga mucha grasa, porque vas a algunos sitios para ir a comer y está lleno de grasa. Entonces, no, en cambio, si está la corteza cruciente y todo eso no tiene mucha grasa, vamos, parece que no comes nada, se sienta muy bien. ¿Cómo tiene que ser el torreno perfecto? Pues, la corteza que esté crujiente, sobre todo, la carne del magro que esté sabrosa y, bueno, pues, la grasilla que no esté demasiado, demasiado aceitosa, que esté jugosa, pero, pero buena. ¿Sarcén o freidora? ¿Qué prefieres? Yo, la verdad, que no soy muy buena hacedora. Me gusta probar los de Antonio, mejor. Y aquí tenemos una cara conocida de aquí de la RTVE Castilla y León a Javier Pérez Andrés. ¿Qué tal? Hola, muy bien, pues, encantado otra vez de estar en Soria. Además, es un acontecimiento que tiene muchas lecturas, muchas y muy importantes para la industria cárnica, para la gastronomía de Castilla y León, para la cocina tradicional soriana y para ensalzar uno de los productos cárnicos más populares, que forma parte de nuestros hábitos alimentarios, que lleva con nosotros siglos y que hoy tiene la categoría de un concurso internacional. Eres jurado profesional hoy aquí, eso, es que eres un gran experto en la cocina. Entonces, ¿cuál tiene que ser la receta para el torreno perfecto para ti? Pues, yo creo que el torreno perfecto hoy lo vamos a poder comprobar. Fijaros, en Soria se ha conseguido algo que no era fácil. De un torreno que era popular y conocido en toda Cristina y en toda España, le hemos dado la dignidad de ser un emblema de la cocina soriana, sobre todo un resorte para la industria cárnica de Soria. Cuando hablamos del torreno de Soria, hablamos del torreno de Soria, de una parte del cerdo que comercializan industrias cárnicas sorianas, que apostaron por definir la pieza con la que íbamos a hacer los torrenos. Con todas las técnicas apropiadas para que pudiésemos extraer de él, que cruja, que sea sabroso, que tenga un buen equilibrio, que haya una buena parte de magro y de tocino. Y esa es la clave. Pero no olvidemos que el torreno de Soria es solamente aquel que con un logotipo identifica que pertenece, que la materia prima procede de las industrias cárnicas de Soria. Todo lo demás, análisis sensorial, los parámetros que dictamine el reglamento del concurso, pero en definitiva es dar dignidad a algo que estaba ahí de toda la vida, pero solamente en Soria se dieron cuenta que tenía rango internacional. El torreno es la receta tradicional, pero ¿se puede también innovar en la cocina con el torreno? Mira, podemos innovar en todo. Podemos darle la vuelta a un cuadro de Goya y podemos darle la vuelta a una escultura de Miguel Ángel. Pero siempre estará el cuadro de Goya y la escultura de Miguel Ángel y luego estarán las otras opciones, modernistas, vanguardistas y de construcción. Yo creo que en Soria, más que reconstruir, debiéramos ir pensando en la reconstrucción de la cocina tradicional, que últimamente a mí me preocupa bastante. Por fortuna, el torreno se ha salvado, pero se ha salvado por una figura de calidad. Se ha salvado porque los hosteleros y los cristianos cárnicos han apostado fuerte por defenderla. Por lo tanto, bien a la nueva cocina, bien a las deconstrucciones, bien a las nuevas texturas, bien a los nuevos aromas. Pero yo creo que un torreno, con las premisas que hasta ahora conocemos de cómo se elabora y se fríe, ha logrado la satisfacción que todos queríamos. Tenemos carne, tocino, que cruja, que no se quede duro, que sepa cerdo, que esté muy sabroso y que apetezca a cualquier hora del día. Y que además se tome a la temperatura adecuada. Y eso, si no es vanguardia, que lo vayan apuntando porque me da la impresión de que se va a quedar mucho tiempo. Al menos con eventos como este, también se lleva el nombre del torreno más lejos de las fronteras de Soria. Es la ocasión perfecta. Y además, fíjate, yo, mi compañera, te lo prometo, hay muchos industriales cárnicos, restaurantes, mesones que daban torrenos en toda España, que están alucinados. Como ellos, que llevan toda la vida haciendo torrenos, no habían adquirido el rango que ha logrado Soria. Y este es el verdadero éxito. A veces nos pasamos, coño, con las deconstrucciones, con las visiones de vanguardia. Pero, ¿por qué voy a ver una flor de almendro de distintas maneras de cómo florece? Por cierto, ahora están floreciendo a su albedrío y libres, como por todos los campos, sin jardinero y nadie que les puede. ¿Por qué voy a cambiar la flor de almendro, si la flor de almendro es preciosa? No sé, eso ya lo dejamos en... Pero bueno, también la nueva cocina tiene que justificarse. Si no, no lo sería. Pero que el torre no mantenga su esencia, eso sobre todo. Pues muchísimas gracias. Muy bien, a vosotros, compañeros. Y aquí tenemos a Santi, de Los Inhumanos, del Capitán Inhumano ahora. ¿Qué tal? La banda del Capitán Inhumano. Sí, sí, hay las evoluciones que te llevan a esas cosas. 15 años en Los Inhumanos, después la banda del Capitán Canalla y quise coger los mejores momentos de cada etapa para hacer la banda del Capitán Inhumano, con quien llevamos más de 15 años de gira, con todos los festivales, homenajes a los 80, 90. La verdad es que muy contento. Y con una mención especial a Soria, que lo has dicho antes, mientras estabas en el jurado, ahí en la mesa. ¿Hay una mención especial a Soria en una de tus canciones? Sí, en una de las últimas canciones, en el disco 30 años pasan factura, que recopila mis 30 años personales de carrera. Uno de los temas que se titula Vamos a España. Alguna mención a Soria porque no podía ser de otra manera. Lo decía antes y es que es verdad. En ruta, cuando estás de gira con la furgoneta recorriéndote el país, es parada obligatoria de vez en cuando descansar un poquito y no puede faltar la cervecita o un vinito con un buen torreno nos coja donde nos coja. O sea, da igual no nos pille. Ha tenido que ser difícil también elegir el mejor torreno porque estaba la cosa complicada. Muy difícil, muy difícil. La verdad es que es muy difícil. O sea, hay que entrenarlo esto, ¿eh? No te creas que es nada fácil. Digo que me daba más reparo casi enfrentarme a los ocho torrenos que ha salido a un escenario. Es francamente complicado. Mucha igualdad. Para ti, ¿cómo tenía que ser el torreno perfecto? Esa es más difícil todavía. Yo creo que estaba muy bien especificado. El aroma, la textura y el sabor. Tienen que hacer un poquito esa combinación perfecta para que se identifique el mejor torreno del mundo. El torreno de Soria. Y ahora, disfrutar un poquito de Soria este fin de semana, ¿no? ¿También por aquí? Sí, este fin de... Yo tuve el viernes, así que he podido disfrutar de sábado y domingo de relax y hasta el lunes nos vamos a quedar aquí descansando. Pues esperemos que lo disfrutes. Muchísimas gracias. Seguro que si me sigues a vosotros, Sara. Y aquí tenemos a Jonathan Armengol, toda una cara conocida del panorama gastronómico y periodístico. ¿Qué tal? Muy bien. Ahora mismo entorreznado, que es una cosa nueva, que cuando comes muchos, muchos, muchos torrenos y todos están buenos, si giras la cabeza puede que te salga uno por aquí. Pero buenísimo. Estoy feliz como hacía mucho tiempo que no estaba. Tiene que ser complicado elegir entre tantos torrenos tan buenos, ¿no? Es muy difícil porque al final los que estábamos en el jurado estamos eligiendo entre los ocho mejores. Y eso ya implica un nivel de exigencia altísimo y aparte la responsabilidad de que cuando señalas a uno y la gente vaya a probarlo, sepa que está probando el mejor. Es difícil y han estado todos muy, muy juntitos. Pero bueno, la verdad es que al final siempre hay algún matiz que hace que gane uno y no otro. Tú y Jonathan, además, tu propia historia personal es llamativa y digna de mención porque eres invidente. ¿Cómo has llevado esto en el panorama de la cocina, que es un panorama que no tiene límites? Pues yo creo que en el fondo es casi una ventaja en algunos aspectos. En la parte profesional de catador y de jurado es casi mejor porque te basas en lo que realmente es importante en la cocina, que es el sabor, el aroma y no te dejas influenciar tanto por la estética. Y en la parte de cocinar en casa, como ha sido mi pasión, yo creo que acabé de crítico al astronómico porque no podía ser cocinero. No podía ser cocinero, pero cuando cocinas, como cuando estuve con las food trucks, en un espacio controlado que tú dominas, es muy fácil y es muy agradable. A mí me relaja y me desestresa mucho. Y tiene que ser una pasada el sabor, ¿no? Que notas porque lo disfrutas con más ahínco. Para lo bueno y para lo malo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Cuando algo está muy bueno, lo disfrutas muchísimo y cuando algo está muy malo, además, pones cara de bue y te dicen no pongas esa cara y tú pones, ¿qué cara estoy poniendo? Contabas también la anécdota con tus perros guía y los torreznos. Cuéntanosla para la televisión de Soria. Pues al final, cuando tú tienes un perro guía, es un animal que te está llevando y que te está acompañando, pero tienes que tener un margen de equilibrio. Entonces, el perro, cuando tú vas a Gourmetz o te vas a Madrid Fusión y el stand de Torreno de Soria hace así y dice para allá que voy, vas directo y dices no me has pasado por los aceites, no me has pasado por los vinos, vamos directos a dónde. Ah, al Torreno de Soria. Son perros muy inteligentes. Los perros sí que saben. Sí que saben. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Gracias a vosotros. Y aquí, campeón por tercer año consecutivo, Javier, ¿cómo te sientes? Pues muy orgulloso, muy emocionado. Bueno. ¿Qué vas a decir, vamos? Es que además ha sido la tercera vez y bueno, la presión cada vez es más fuerte y bueno. Esto de ser el último, dices, ¿me habré quedado el cuarto? O el quinto o el sexto, que tampoco es cuestión de... Pero bueno, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el secreto de tu torreno? ¿Se puede contar? El secreto es este. Es el torreno de Soria. Ese es el secreto. Y luego yo he utilizado la de... ¡Ay! La de Olvega, la de Sierra de Torano. Bueno, pues enhorabuena, disfrutar muchísimo este premio y, oye, a ganar muchos años más a este paso. Muchas gracias. Y lo que quería decir que viva el torreno de Soria, viva Soria y viva el Moncayo Soriano. Y aquí tenemos a Luis, el ganador del mejor torreno del mundo. ¿Qué tal? Enhorabuena. Hola, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu secreto para conseguir este trofeo? Que no debe ser nada fácil. Hombre, no sé si os habéis comentado antes a vosotros que es la cuarta vez que vengo yo ya como finalista. Y bueno, pues alguna vez tenía, ¿no? Como se suele decir, tanto va el cantar o la fuente que tal. Y secreto, que tiene que estar bien oreada la panceta. Y luego simplemente, pues, manejarla en la freidora. ¿Tú eres de freidora o de sartén? Yo últimamente soy más de horno. Pero aquí, como no me dejan traer el horno, tengo que traer la freidora. ¿Me entiendes? Entonces hago las pocho primero 20 minutos en una freidora. Y luego en la otra freidora les doy ya el final total, ¿no? Hasta que la ampolla va subiendo. Y como se suele decirte, que hable el torreno. ¿Esto es un talento natural o lo has aprendido a lo largo de los años? No, hombre, va con el tiempo, ¿no? Porque al principio, pues, te decían, oye, pues, se hace de esta forma, de otra. Y tú vas probando, ¿me entiendes? Hasta que sales y ya tienes tu, digamosle, tu programa. Y ese es el que está. ¿Y qué significa para ti ganar este concurso ya, por fin, después de tanto tiempo? Hombre, pues, supone mucho. Sobre todo para el negocio, ¿no? Pues, dicen que con esto duplicas las ventas y cosas de esas. Y te, no sé, que te conocen ya más todavía. Digo, bien. Pues, enhorabuena, disfrutar de este premio y a seguir haciendo los mejores torrenos del mundo. Así es, oye, se agradece. Y ahora llega mi parte favorita del reportaje porque nos despedimos y me quedo probando el mejor torreno del mundo. Y aunque estas son unidos mucho mejor, para los torrenos solo el mejor.